En presencia de diversas autoridades, se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones de la empresa danesa Palsgart en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, misma que según los presentes, generará cientos de empleos de manera directa e indirecta. Así lo confirmó el alcalde interino del municipio, Gerardo Zapata Rosales, quien explicó que dicha empresa se dedica a la industria alimentaria y de polímeros, que de manera definitiva impactará en la economía del Estado. Sí, pues muy contentos de poder acompañarlos e inaugurar hoy las instalaciones de Palsgart porque es algo que nos llena de alegría que los industriales, los empresarios, estén invirtiendo y que estén instalándose en Soledad, una tierra de desarrollo donde les ofrecemos todas las oportunidades para que puedan crecer y seguir invirtiendo. En ese sentido hizo un llamado al sector empresarial para seguir invirtiendo en el municipio y destacó la importancia de que con ellos se generen empleos para la población soledense. El mano de obra, el trabajo, la contratación del personal, pues prácticamente es gente de aquí de Soledad, Enrique Estrada, Palma de la Cruz, que eran comunidades que estaban, antes decíamos, muy alejadas de la zona urbana y que tenían sus únicas fuentes de empleo, eran ahí mismo en las comunidades, en trabajos de campo. Ahora no, ahora ya tienen trabajos y fuentes de empleo aquí cerca de sus comunidades y que bueno, esto les ayuda no nada más a ellos, sino a sus familias y a toda la comunidad en general. Por otra parte, mencionó que Soledad mantiene un crecimiento acelerado desde hace poco más de una década, gracias a las políticas de desarrollo que se han implementado. Es una muestra de lo que está haciendo Soledad en los últimos años, grupos importantes, incluso transnacionales, internacionales, como Grupo Walmart, ahora Pazgar, que se están acercando y que se están instalando en Soledad porque ven ese futuro. Entonces yo creo que es un antecedente y bueno, esperemos que sigan por este camino. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.